Si cineastas de la talla de Paolo Sorrentino, Pedro Almodóvar, Kenneth Branagh o Steven Spielberg han echado la mirada atrás para recordar su infancia o adolescencia y plasmarla en la gran pantalla, ahora le llega el turno a Sam Mendes. Con El imperio de la luz, de estreno en cines este viernes, el realizador británico construye una historia de lo más personal e íntima, alejada de las trincheras de 1917 o la acción trepidante de la saga James Bond. Una oda al cine y a la tolerancia que bien podría ser la peculiar cinema paradiso del oscarizado director de aquella American Beauty con la que se dio a conocer por todo lo alto en 1999. Ambientada en la década de los 80 en un legendario cine antiguo en la costa sur de Inglaterra, la película narra la historia de amor interracial entre Hillary, la encargada del cine Empire, una mujer solitaria con problemas de salud mental y Stephen, un joven negro que acude a trabajar en el local mientras sueña con ser arquitecto y tiene que lidiar con el racismo de los skinheads en la época en la que el país era gobernado por Margaret Thatcher. Para el papel de Hillary, inspirada en la madre del realizador, la novelista y poeta de 83 años Valerie Helen Mendes, Sam ha contado con Olivia Colman, una actriz que borda cualquier personaje y que era la única opción para interpretar a la protagonista. El papel de Stephen recae en el joven desconocido de 25 años Michael Ward, que le imprime honestidad y energía, un hombre que alegra la vida de Hillary y se preocupa por ayudarla en su enfermedad. Colman fue nominada al Globo de Oro a la mejor actriz por su trabajo y el director de fotografía Roger Dickens optó al Oscar. El reparto lo completa en Colin Firth en el papel del propietario del Empire, un hombre que se aprovecha de la vulnerabilidad de Hillary y el siempre eficiente Toby Jones en la piel del proyeccionista, un ser con problemas familiares que se refugia en la magia de la luz que ilumina la gran pantalla y alimenta ese deseo en la protagonista, que jamás ha visto un film sentada en la butaca. Mendes reconoce que fue duro ser hijo único y vivir con una madre enferma, pero también le interesaba reflejar en el film la política racial, la música y las películas que marcaron esa década, especialmente el estreno de Carros de Fuego. Entre el drama y las sonrisas fugaces, déjense seducir por los entresijos de ese bello cine antiguo que evoca con nostalgia el esplendor de una época pasada con olor a palomitas y caramelos.